¿Qué tal gente de YouTube y gente que no me esté viendo por YouTube? Bienvenidos a la parte 3 de Halo 2 en esto que es Camino a Halo Infinite En donde pues estoy jugando todos los Halos en engendario El día de ayer estuve jugando la misión número 4 Pensaba que iba a haber más, pero lo que pensaba que iba a pasar Era parte de otra misión que se llama Metropolis Ahorita vamos a jugar esa misión, que es la quinta Y nos quedarían nada más 10 misiones Eso si no se atraviesa otra de esas misiones Que aparentemente son misiones, pero son cinemáticas Que ya es algo típico de Halo Y bueno, aprovechando las 10.000 horas que se va a tardar en cargar esto Vamos a hablar un poco de la historia En donde estamos Bueno, el Covenant ha llegado a la Tierra ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo chingados? Porque fíjense que Esto nunca lo había comentado Pero en los juegos previos se cuida mucho de que el Covenant no descubre la ubicación de la Tierra En Reach es así como de Ah, si destruyen Reach Van a llegar a la Tierra o algo así Y en Halo 1 es así como de Si capturan una cortana van a saber dónde está la Tierra Y aquí en Halo 2 llegan de la nada Bueno, yo sé que no es de la nada porque debe haber algún cómic por ahí o algún libro de Halo Que explique, ah no, pues secuestraron tal nave y ahí obtuvieron unas coordenadas de Halo De que tiene explicación Tiene explicación No está en los juegos Definitivamente no está en los juegos Pero bueno El caso es que el Covenant ya llegó a la Tierra Y este Es una flota pequeña No es como por ejemplo la flota de Reach Que eran un chingo Pero un chingo de Covenants De naves Covenant Y ahorita llegó nada más una flota Se menciona en las cinemáticas pasadas De que Bueno, Cortana hace como que el comentario de que Esta flota pequeña es para eliminar nuestras defensas Y de ahí que su línea principal atraviesa Pues bueno El jefe maestro se las arregla para revolverles una bomba Y explota un crucero bastante grande Y creo yo pensar que ahí se lleva gran parte de la flota Pero bueno Lo que sí es inevitable es que el Covenant aterriza en la Tierra Y de todos los lugares a los que pudo haber aterrizado Aterrizó en esta ciudad En Kenia, creo En África Que se llama Nueva Mombasa Que es esta ciudad que tenemos aquí Como pueden ver esta hecha mierda Quién sabe cuánto tiempo pasó desde que aterrizaron Pero no vemos a ningún civil Cosa contraria con Halo Reach Que en la misión de Nueva Alejandría y de Éxodo Bueno, en la de Nueva Alejandría no Pero en la de Éxodo sí que vimos Civiles en la ciudad Y aquí no vemos ni un civil Como que está todo evacuado Y pues bueno Esta ciudad es igual en donde se desarrolla Halo 3 Co. 10D Y de hecho es al final de esta misión Que comienzan los acontecimientos de Halo 3 y Odyssey Pero bueno, eso ya va a ser tema para el siguiente video El jefe maestro Aterriza en esta ciudad En una escala Y nos hacemos Paso hacia una carretera Hacia un puente Y ahí nos vamos a reunir con Johnson Y es ahí donde empieza Esta misión Pero bueno, ya no digo más Porque pues Hay que dejar que la historia se cuente sola Ah, ya que voy a contestar Ya empezó Escuchen lo que va a decir ¿Dónde está el resto de su excepción? Cayó, señor Y si no salimos de aquí Nosotros también lo haremos, señor ¿Carin ya le ha dado? No, 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 señor Entonces escuchen Normalmente el señor suele trabajar de modo misterioso Pero hoy no Eh, se rayó tal disco Aquí es una intervención divina de 66 toneladas de alta potencia Si Dios es amor Pueden llamar a Cupid Sí, güey Sí, güey ¿Qué hay de la escala? Ya lo hemos hecho en las simulaciones Son duros Pero invencibles Quédense con el coche maestro Él sabrá qué hacer Sí, señor Gracias por el tanque Él nunca me ha preparado Yo sé lo que me gusta la de las mujeres No Este Creo que faltó Es que hay una cinemática Pensé que era aquí Pero ya veo que no es aquí A lo mejor es más adelante En donde Johnson dice Mamá de y media Dice Algo así como de En nuestros tiempos Nos daban Un palo O una piedra Y teníamos que compartir la piedra Para pelear contra el joven O algo así Y según la dificultad En la que esté jugando al jugador Le dice algo diferente Eso de la piedra y el palo Lo dice una dificultad legendaria Que yo sepa Pero ahorita no lo dijo Por alguna razón Y pues Bueno, ya no lo voy a buscar en internet Si no Ya les digo Y no me estoy moviendo Porque estoy súper trabado Pero bueno Si parece que ya va más fluido Que buena toma de la ciudad Le acabo de cambiar Al Halo 2 normal Pero tarda un poquito Hasta el sonido Se traba Ahí está Mombasa Welcome to Caribe Welcome to Nueva Mombasa Bienvenidos a Nueva Mombasa Mira damas y caballeros Así se veía en el 2004 Nada mal, ¿verdad? 2014-2004 La diferencia es abismal Vámonos Estuvo bueno Vamos pues Pues bueno Tenemos a dos marines Un chavo y una muchacha No hay que decepcionarlos Hay que actuar con precaución Sé que van a aparecer Banshees Y pendejada y media Para hacerme la vida imposible Pero Yo estoy preparado Ahí está Cuidado Cuidado Por culpa de ese mugroso camión Me hice daño ¿Qué le daño? Ah, un raid A la madre No, 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 no Hola, casi Puede ser No, 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 no Más ghosts Le dio a su propio Colegio A la madre Con ese raid Yo creo que desde aquí Se le hago daño Como sigue disparando Como sigue disparando Sé que sigue vivo Así que Así que Ahí cabrón A la madre Puede ser Muérete por tu amor de dios Ya Ah, no Está destruido Sigue lanzando Sus flemas Y viene más ghosts Para acabar De joder No, 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 no Dios mío Casi No, puede ser A ver Última vez que muero Ya Es la primera vez Pero ya estoy Vamos a eliminar Toda esta porquería Que nos estorba A ver Si le podemos dar Al raid Desde aquí Creo que no le di Ni una Pero vamos a ver O si le di Yo no veo que me disparen A la madre Salte de ahí Joder A ver Creo que sí Lo destruye Porque ya no veo Que me esté lanzando A nada Ah, no A ver Veo movimiento Ahí creo que sí Ah, la madre Sigue, sigue, sigue Lo que sí podemos eliminar Son unas ghosts Perfectamente Ahora Esta es una grosería Ese raid A ver A ver A ver Creo que el truco Es seguir avanzando Así nos dará El mortero de plasma A ver Perfecto, va bien la cosa, va bien la cosa Ah, sí los destruí, eh Desde lejos, perfecto Así es como se hace esto ¿Qué les dije? Última vez que morir Ay, no, no, no De aquí van a venir unas Banshee Me acuerdo que se ven en unas Banshee Viene de todo aquí, eh A ver, será que vienen de atrás Porque luego igual andan de chistosos Y vienen por atrás No hay muros en la costa Una A, bueno, por control terminado ¡Honda la madre! ¡Hala, no! Allá va otro marín ¡Acompáñame, amigo! ¡Hala, madre! Perfecto, súbete, súbete, súbete Excelente Ven que les dije que venían por atrás Vamos chicos Ah, no puede ser A ver ya, basta de estupideces La Banshee, la Banshee, ahí está Que son esas groserías de aparecer por atrás Ah, la madre este ¿Qué le pasa? Muérete No, me mataron a todos No puede ser No, me mataron a todos Perfecto La buena noticia de que si nos matan ahorita Van a revivir el chavo y la chava que estaban al principio No, ya hay un control terminado No puede ser A ver, no hay nada por atrás Nada Yo veo pues Bueno, yo loco, ¿qué le pasa? Mira Disparate, ¿qué estás haciendo nada más? Como que le hice daño al Marine porque se quejó ahorita Tengan cuidado con el parcer Nada por atrás Nada por atrás Nada por atrás Nada entonces Perfecto Perdón, si hago esto de voltear constantemente hacia atrás Pero es que Luego Halo es ensayo y error O sea, no puedes pasar algo sin morir antes Y eso me choca porque Pues la idea es pasárselo sin morir Menudo recibimiento Alan Recordada no lo puede ser una correa Creo que si destruí una de esas cuatro Y creo que hay otro tanque por allá Ahí está Se la mira, se la mira No, 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 no Me disparen, estúpido Ah Puede ser No, 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 no Ay, cabrón Perdón Ay, cabrón Le hizo daño Ahí está Acuera uno Falta el otro Ah no Ya lo has matado Excelente Pero por qué Pero por qué no está el checkpoint Hasta otro Al domingo Igual No, es que solo tengo que avanzar ya Ya sé que adelante Pero Pero Le voy a prevenir Que vengan enemigos Se ve Se ve Cerrado Ahí está El checkpoint Sí, ya lo he hecho Le pasaba lo que el glitch Que el humo no me deja ver Ah, pero ya me los eché. Ni vi que eran... Ah, eran dos bloques. Ah, madre. Estos luego lanzan granadas, ¿eh? Así que tampoco... Es como que no hacen granada ni cosa. ¡Miren como huyen! ¡Vamos! Nada más me escribió un marino, pues. ¡Ah! Más ayuda. Perfecto. ¡Venganse, marines! ¡Venganse, marines! ¡Qué precioso se ve el huerto que así, eh! ¡Ah, cabrón! ¡Hay que defenderlo! Como que ya no se puede avanzar. ¡Ay, no! A ver... ¡Ay, cabrón! Creo que ya no me deja. Va a dejar avanzar con él. A ver... Sin darme. Con ello todo es posible, ¿verdad? Al otro lado estará muy estrecho, señor. Use esto. Ah, gracias. Esa es la forma que tiene el juego de decirme... No, cabrón. No vas a pasar con un Scorpion tú el libre. Vamos, amiga. Súbete. ¿Qué le pasó a este? Pobrecito. Vale. Bale. Súbanse, porque sin artillero no sirve esto. Ay, cabrón. A ver. No te preocupes. Lo vayas a este lado. ¿Qué le prometen? En la mesa! No vayas. ¿Qué fue eso? ¡Francotiradores! Sí, es el rifle de as. ¿Dónde está el cabrón? ¡Me lo vi, ya lo vi! ¡Adiós! No me van a hacer lo mismo que a mí. ¡Yo también me esconderé de mí! ¡Muy bien! ¡Aquí viene! ¿Lo ha visto alguien más? Por andarme haciendo el chistoso ya me mataron. A ver, ya basta de juegos. A ver... Quizá no pueda meter el tanque. Pero de que puedo causar desmadre lo puedo causar. Bueno, ya es suficiente. Al otro lado estará muy estrecho, señor. Use esto. ¡Mate! ¡Perdón! Atropellé al marín sin querer. ¡No puede ser! ¡Mate! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Al otro lado estará muy estrecho, señor. Use esto. ¡Bien! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 Más vale prevenir, eh. Ok, ya anda por ahí uno invisible. Yo lo sé. ¡Gracias! 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 Y todavía me quedan dos francotiradores acá. ¡A hueso! ¡Gracias! Ay que broma Sin cara a su madre Ay que broma Ok Esta ciudad no es bastante grande para los luchos. Hay que ser chingados madre. Muy bien, hay que eliminar a los francotiradores, eso está clarísimo. Paso. ¡Gracias! 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 A ver... Está claro que tengo que eliminar a los francotiradores. Pero son demasiados. Son como 10. ¡Gracias! 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 Será como de prueba. Para ver si hay algo. Vi algo en el agua. Estoy seguro. ¡Gracias! 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 Bueno, francotiradores estoy seguro que ya no hay. Pero me quedan los élites. Los marines, pobrecitos, no los pude defender. ¡Ahí está el cabrón! ¡Sabía que me quedaba uno! ¡Sabía que me quedaba un francotirador! Yo no dejo ningún cabo suelto. A ver, me faltan los élites nada más. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, sigue vivo! Y justo se acaban las balas. Bueno, queda una. Una bala es todo lo que necesito. A ver. Me preocupa que no me den el checkpoint. Si me matan, ya valió todo. ¡Eh! ¡A la madre! Pensé que era un francotirador, eh. Me asusté. No, no me puede matar. Si me mata, estoy perdido. A ver. Esto servirá. Pero de maravilla. Ahí está el cabrón. Perfectísimo. Si se pudiera bailar aquí, bailaría. Pero pues no es esa clase de juego. Ahora sí, a largarse. ¡Ay, cabrón! Igual y debí llevarme al... ¡Ay, no se puede conducir ya! A ver, voy a encontrar la manera. A ver... ¡ knit! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayолen! ¡Ah! Perfecto, puedo robarme a esa. Aunque esté echa mierda, me la puedo robar. ¡A la madre! ¡izes! ¡ ounce, ounce! ¡ ounce! ¡Ole! ¡Azu! ¿Qué rayos? Tengo que pasar por ahí, no puede ser. ¡Ah! No más ghost. No. Ya no puedo enfrentarme a esas ghosts. ¡Perfecto! Puedo eliminarlas. ¡Funciona! ¡Ala! No, es que explotan una vez que las averías. No puede ser. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Vámonos de aquí! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Vámonos de aquí! ¡Eso es! ¡Yo manejo! ¡Yo manejo! ¡Yo manejo! ¡Y tú llevate esa belleza! Para mí, la cinta del pasajero. No tiene mis armas que yo... A ver se puede el asco, se puede el asco Perfecto, a ver A ver... ¿Qué pedo? Usa esto Excelente, vámonos Ah, así me gusta, vámonos Mucha potencia de fuego Hay varios marines atrapados en ese edificio jefe Ay cabrón Concéntrate en los raids, son los más peligrosos Si, ya me di cuenta, no me lo tienes que decir, haz un mal Ni hablar Ni hablar, ni hablar Hay varios marines atrapados en ese edificio jefe Concéntrate en los raids, son los más peligrosos ¡Vamos, vamos! ¡Pongamos tierra de por medio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos firme! 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 ¡No, no, no! ¡Esta solo queda el intriguinghaleroo! ¡No, no! ¡38! ¡Vámonos firme! ¡Dengle! ¡Dengle! ¡Sí! ¡Ah! ¡Llega ahora caballería! ¡Bueno! ¡Dengle! 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 ¡Con todo! ¡Excelente! ¡Ah! ¿Qué se suma ahí? ¿Amigo o enemigo? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién manda ahora? ¡El sargento va, señor! ¡Él está hasta arriba! ¡Vamos, la llevaré! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¿Y aquí cómo le hago? ¡Ábrete, ábrete! ¡Oh, no! Estoy solo contra esa madre! ¡Te pido! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Qué bueno que abriste la puerta! ¡Ja! Tío, que yo solito puedo contra esa madre, ¿verdad? Pero... Pero mejor no... Tenemos encima al Scarab... ¡Hej, lo mejor no! ¡Qué bueno que salió! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Granadas! ¡Muchas granadas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Dame esa belleza! ¡Vamos! 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 Yo! ¡Vamos! 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 un spoiler pero bueno y nos vemos en la siguiente emisión